Música Hey que tal amigos como estan? Antes de comenzar este video deja tu buen like Y no olvides comentar aqui abajo En la caja de comentarios Música Es tu pasaria con Jesus Corona Tras la llegada de Sebastián Jurado Al Cruz Azul Neto me lo juras Música 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 Ok ya comencemos Música La llegada de Sebastián Jurado Al conjunto de Cruz Azul a causa de emoción En la afición cementera No mames Que se ha hecho presente y se ha manifestado a favor del joven guardameta Incluso por encima del experimentado Arquero José de Jesus Corona Que hubieran hecho ustedes Como ya todos saben cracks El canterano de los tiburones rojos del Veracruz Llegó este martes a la Ciudad de México Y será oficializado como nuevo refuerzo En las próximas horas Por su parte Chuy Corona Se mantiene realizando la pretemporada con el equipo Y hasta el momento no saldría de la institución cementera ¿Qué pasó? Más bien se tiene planeado de que Chuy Corona Entrene y capacite al joven arquero jurado No mames Y tal vez en una o dos temporadas Jesús Corona saldría al equipo de Chivas Mmmmm Pero por el momento se mantiene en el Cruz Azul Más que me lo juras Todo esto está planeado para que en la portería existan rotaciones Por ejemplo un partido jugaría a Corona como titular y al siguiente jurado Pero por favor no robas más mi pobre corazón Y bueno amigos esto fue todo por hoy ¿Qué te parece la decisión de la directiva del Cruz Azul al mantener a Corona? Esto fue todo por hoy amigos No olvides dejar tu buen like Nos vemos para el siguiente video Adiós